Pascual, hoy en la mañana hemos confirmado a través de recursos humanos que se trata efectivamente de un servidor público del gobierno autónomo municipal de Quillacoyo. De esa manera la alcaldía de Quillacoyo admitió este jueves que la persona arrestada ayer por el delito de extorsión es funcionario público del municipio, perteneciente a la dirección de administración urbana. Se trata de un funcionario antiguo, vamos a decir, y bueno, quien de manera indebida se ha estado dando a la tarea de hacer cobros, en este caso un cobro de 5.000 bolivianos a una ciudadana quillacoyeña. El jefe de la unidad de transparencia, Mario Orellana, indicó que recomendarán a la dirección de recursos humanos que se destituya al servidor público. Sería inadmisible que en este municipio se permita todavía la continuidad de funcionarios con este tipo de situaciones. Por supuesto que la unidad de transparencia va a recomendar que a través de los mecanismos correspondientes se proceda a la destitución de este funcionario. Hasta la fecha, la alcaldía contabiliza 33 casos de denuncias por legitimación de ganancias ilícitas, corrupción y otros hechos delictivos. Recordemos que en las últimas horas el funcionario fue aprendido en flagrancia por el cobro irregular de 5.000 bolivianos a una ciudadana para agilizar trámites de transferencia de vivienda.